Hola, soy José Miolans. Para seguir en pasaplato, creo que lo más importante que tengo es el orden de cómo entender más o menos y ubicar en la mesa cada uno de los ingredientes que se necesitan para llevar adelante el plato que exijan. Y mi debilidad es que por ahí a lo mejor estoy un poco olvidadizo en algunas cuestiones que tienen que ver y eso por ahí me juega un poco en contra. Con trincantes obviamente que son todos complejos. Creo que partimos todos más o menos de una base de que no somos o no tenemos hecho demasiado tiempo en la cocina y creo que esto también es como parte de un aprendizaje para todos.